Si Dios te perdonó, siéntete libre, no permita que el diablo te acuse Amén, y pues mi primera hija se llama Keisha y mi segunda se llama Denisha Y mi esposa se llama Sasha, o sea que estoy lleno de cha 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 por todos los lados Estoy bendecido, amén, que bueno es Dios Les recuerdo que después del servicio vamos a estar en la parte de afuera en los atrios O en el lobby como se le conoce Y vamos a estar ahí distribuyendo algunos libros de nuestra autoría Está el primer libro que escribí, duré cinco años para escribir esto, me costó bastante tiempo Se llama Espíritu Santo, un guerrero dentro de ti El Espíritu Santo no solo nos consuela, también lucha por nosotros y nos defiende Para poder hablar de él es vital hablar con él, amén Así que eso va a ser de gran bendición para usted Está el segundo libro que se titula Guerra en los Aires Conociendo el mundo invisible, tres cosas que Satanás le teme La palabra, la sangre y el nombre Si usted descubre tres cosas va a ser activada una dimensión muy fuerte Y está el tercer libro que es el que voy a tocar algunos puntos hoy también Se titula Óleo, que significa aceite puro de ungir, unción hasta los huesos, amén Son de 207 frases cortas con un verso de la Biblia Y algunas rayas ahí para que si usted desea escribir algún pensamiento que le llegue en el momento que Dios le está ministrando, amén Así que después del servicio vamos a estar filmando algunos libros Para que usted colabore con nosotros, amén ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Abra su Biblia en Primera de Pedro Capítulo 4, verso 12 Bendigo la vida de mi amigo Jean Michael Soriano Que fue el hombre de Dios Que Dios usó para conectarme aquí con Denny Y poder compartir aquí en este día hermoso Amén Jean Michael estuvo en nuestra congregación Un congreso que hacemos todos los años Estuvo Duncan, Miguel Sánchez Eso fue una revolución fuerte Qué bueno Y pues honro la vida de Jean Michael por ser la conexión que Dios utilizó Para que compartamos un tiempo glorioso aquí Amén ¿Cuánto tienen hambre de Dios? Amén ¿Cuánto tienen hambre de Dios? Dile al que está a tu lado El pastor habla mucho Amén 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 Tócalo ahora y dile Dios está probando tu paciencia Amén Amén Usted no puede ser pescador de hombre A menos que tenga mucha paciencia Amén Porque para pescar se necesita mucha paciencia Primera de Pedro capítulo 4, verso 12 Sopórteme 30 minutos Amén En 30 minutos digo muchas cosas Así que si usted tiene la oportunidad de anotar Anote Para que luego haga un resumen profético en su vida De lo que Dios va a hablar en este día ¿Alguien dice Amén? Amén ¿Alguien dice Amén? Amén Primera de Pedro capítulo 4, verso 12 Cuando usted lo tenga, confirme con un Amén Si lo está buscando todavía, diga Aleluya Y Dios bendiga al pianista Que me va a acompañar hoy El guitarrista, el bajista, el baterista Ahí están activos Aleluya ¿Lo tienen? Los que no lo tienen, digan Aleluya Féguese de un Amén ahí Que lo tenga ¿Lo tenemos en la pantalla? Ok Que bueno Así que si usted puede ver en la pantalla También lo puede visualizar Para que lo compartamos todo Yo voy a leer la Reina Valera actualizada En caso de que usted sienta algo de diferencia Pero que a la misma vez es sinónimo Que no hay ninguna diferencia alguna Sino que le da una interpretación en otro aspecto Reina Valera actualizada dice Amados, no os sorprendáis Por el fuego que arde entre vosotros Para poneros a prueba Como que si os aconteciera cosa extraña Antes bien gozaos a medida que participáis De las aflicciones de Cristo Para que también en la revelación de su gloria Os goceis con regocijo ¿Cuánto creen que el proceso revela gloria? Amén ¿Cuánto creen que el proceso revela gloria? Amén Dile al que está a tu lado No te sorprendas Pero dígaselo en serio Dígale no te sorprendas Hoy quiero hablar bajo el tema Mi mejor temporada en mi peor momento Toca al que está a su lado Dígale mi mejor temporada En mi peor momento Vamos pero dígaselo en serio Dígale mi mejor temporada En mi peor momento Siento la presencia de Dios muy fuerte aquí Vamos a decir el tema del mensaje Siete veces a la cuenta de tres Esto ya lo he hecho mío Y me gusta hacer esto porque si se les olvida alguna palabra Que hemos soltado El tema no puede olvidarse El tema no puede olvidarse A la cuenta de tres Todos vamos a decir el tema del mensaje Siete veces ¿Están listos? Uno, dos y tres Uno, dos y tres Uno, dos y tres Uno, dos y tres Diga conmigo mi mejor temporada En la Biblia Si nos ponemos a analizar y a escudriñar Y a meternos un poquito profundo De esas escudriñadas que usted da Que si está escudriñando del desierto De repente aparece arena en los zapatos De eso que cuando te metes tan profundo en la palabra Sientes como que estás ahí dentro Que si estás peleando con el gigante de oleada Ya sabes que va para el suelo Que si estás en esa escena Cuando Jesús echaba afuera a los demonios También esa autoridad como que se apodera de ti Así como cuando escudriñamos y saboreamos lo que escudriñamos No sé usted pero así es que yo escudriño De repente estoy escudriñando Y mi esposa me encuentra danzando Hablando en lengua Y a veces me grita Vas a hacer un culto Y yo le grito Te toca levantar la ofrenda No te me vayas O sea de esa cuando te emocionas tanto Y cuando te introduces tanto en la palabra Que tú te adueñas de lo que estás leyendo Y lo que estás leyendo se adueña de ti Porque el misterio no es cargar una Biblia Es que la Biblia te cargue a ti Y que esa palabra profética vaya conectada Al hambre que tú tienes en ese momento Y cuando nosotros analizamos La mayoría de las personas que fueron llamados por Dios Que tuvieron propósito Que tuvieron hazañas impresionantes Victorias grandes Esas actitudes que tomaron correcta En sus peores momentos Es lo que nos marca hoy en día Para creerle a Dios Es decir que a través de los testimonios de ellos Que hoy se convierten en una palabra revelada Podemos entender los grandes propósitos Que Dios tiene para con nosotros Quiere decir que si Dios lo hizo con ellos Lo puede hacer también con nosotros En otras palabras Él mismo Jesús lo revela Porque Jesús se sentía en una agonía En un momento parecido de parto En un momento apremiante Fuerte Él sabía que iba a ser crucificado Pero aún allí Gritó al cielo y dijo Padre glorifica tu nombre Y una voz del cielo le dijo Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez Que bueno es cuando Escuchas esa voz que te dice Si me moví con poder Con los antiguos Con los apóstoles También lo puedo hacer contigo Porque Dios no ha cambiado Dios no ha cambiado Dios cambia a la gente Pero Él no cambia Él sigue siendo el mismo Y la mayoría de los hombres De la Biblia Que cargaron propósito Diseño Destino Que estuvieron Marcados con un propósito Para desempeñar En la tierra Tenga por seguro Que en su peor momento Vivieron una temporada Gloriosa Una temporada que Que marcó su vida Una temporada que Que ellos nunca se esperaron Esas bendiciones Entre ellos está Moisés Entre ellos está Daniel Entre ellos está Jeremías Entre ellos está José Entre ellos está El mismo Jesús Entre ellos está El apóstol Pablo O sea Es impresionante Entender que Todo aquel Que tiene a cabo Un ministerio Un llamado Aquí en la tierra Tiene que entender Esto muy importante De que el Dios Que te llamó Él mismo también Te dará los recursos Para que tú salgas Victorioso Frente a cualquier lucha Frente a cualquier gigante Frente a cualquier guerra Frente a cualquier desierto Frente a cualquier crisis Y lo más difícil De todo esto es Que La palabra profética Que los hombres de Dios Soltaban Tenían que Contrarrestarla Con su propia vida Me explico Por ejemplo El profeta Elías El profeta Elías Profetiza Que viene escasez Pero él es El primero En estar Muriéndose Es decir Es decir Que cada palabra Profética Tiene que ir Alineada A lo que tú Vas a vivir Primero Con lo que Vas a soltar De tu propia boca Pero hoy en día La gente Quiere soltar Palabra profética Pero no quiere Vivir alineado A esa palabra Profética Que está soltando Pastor ¿De qué usted Está hablando? Que hay gente Que predican De obediencia Y ellos son Desobedientes Se está poniendo Serio esto aquí Hay personas Que predican De humildad Pero ellos Son arrogantes Y orgullosos Hay personas Que predican De alabanza Pero cuando ellos Están sentados Nadie le hace Abrir la boca Por lo tanto Lo que tú Sueltas de tu boca Tiene que estar Alineado A lo que tú Tendrás que vivir En tu atmósfera Toca al que está A tu lado Y dile Alíneate 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 Me quedo con el pianista Por ahora El pianista Y la guitarra Ya mismo Nos encendemos Con el baterista Mantente ahí No te me mueres Porque quiero Que usted escuche esto Y que no se le escape Nada Entonces me preocupa Esta generación Porque esta generación Le falta mucho Alinearse A lo que está soltando Porque muchas veces Profetizamos por moda Profetizamos Porque eso es lo que Se está sonando Empezamos a soltar Palabras reveladas Y palabras proféticas Sin saber Que esa palabra profética Te está desafiando A ti primero Es decir Que yo no vengo a hablarte Ni a predicarte Algo que vi en Youtube Que es muy bueno Escuchar predicadores No vengo a hablarte Algo que quizás Lo leí en otro libro No, no Yo vengo a hablar De algo Que tuve que vivirlo primero Para poder entenderlo Porque el mensaje Más poderoso Que usted puede experimentar No el que esté escuchando De Israel Jiménez Es el que usted vive Allá afuera Porque es el que te da La revelación Que tú estás esperando Que cuando nadie te ve Que cuando todos Te dan la espalda Pero que te levantas En tu casa Como un guerrero Y como una guerrera Porque has entendido El propósito Que Dios tiene contigo Te voy a decir más Dios me ministró En una ocasión Que el diablo No sabe Qué hacer Con aquello Que sí saben Qué hacer Con lo que Dios Ha depositado En sus vidas Porque la ignorancia Es lo primero Es lo primero que el diablo Puede usar en tu contra Te lo voy a repetir El diablo No sabe Qué hacer Con aquello Que sí saben Qué hacer Con lo que Dios Le ha entregado Porque la ignorancia Puede ser un arma Que el diablo Utilice En tu contra Toca al que está A tu lado Y dile Yo no soy un ignorante Tampoco estoy Ignorando mi proceso Porque yo sé Que después de este proceso Voy a vivir Un tiempo De gloria Deme chance Deme chance Que vamos en primera Diga conmigo Mi mejor temporada En mi peor momento Le voy a poner un ejemplo Elías Profetiza que Viene un escasez Que por su palabra No va a haber lluvia Pero él es el primero Moriéndose de sed Es decir Que lo que tú profetizas Tiene que estar alineado A lo que te toca vivir Luego Tu testimonio Va a hablar Más que mil palabras ¿Sabes lo que significa Testimonio? Experiencia vivida Significa que Lo que usted va a vivir Va a avergonzar al diablo Mucha gente Se calla De lo que Dios Hace en ellos Y si tú supieras Que cuando te callas El diablo Está siendo honrado Pero cuando tú Testifiques la grandeza De Dios En tu vida El diablo Está siendo avergonzado No te calles De lo que Dios Hace en tu vida No te calles Por lo tanto La mayoría De los hombres De Dios En medio De una temporada Muy buena Donde Dios Le había dado Palabras proféticas Donde Dios Le había dado Palabras sobrenatural Donde Dios Donde Dios Le había dado Palabras De que Iban a ensanchar Su ministerio Donde Dios Le había dado Palabras Que iban a crecer Se iban a multiplicar En medio de esas temporadas Que eran buenas Vivieron momentos Increíbles De caos Escase Crisis Nadie los quería Escuchar Imagínense Si el profeta Ezequiel En una ocasión Tuvo que empezar A profetizar Escuchen cielo Y escuchen tierra Porque nadie Los quería escuchar O sea Es un momento Cuando nadie cree en ti Es un momento Cuando nadie Apoca tu ministerio Cuando estás empezando Porque hay un síndrome En estos últimos tiempos Que solamente queremos Reunirnos con los grandes Pero nadie se quiere Reunir con los pequeños Jaja Jaja Y lo que son grandes Hoy Es porque también Empezaron Pequeños Tu no puedes rechazar Al que está a tu lado Porque tu no sabes Si es ese el que Dios Utiliza Para darte la palabra Profética Y alinearte Al propósito De lo que ya Dios Había hablado Entonces Tu tienes que entender Este principio Que es muy fuerte Y muy poderoso Dios no te va a sacar Del problema Dios no te va a sacar De la prueba Dios no te va a sacar De la dificultad Dios se va a meter Dentro de ella ¿Para qué? Para que tú entiendas Que Él es un Dios De propósito Para que tú entiendas Que Él no huye Como tú estás pensado Huir Que Él no abandona Su plan Porque Él ni siquiera Utiliza plan B Él utiliza plan A Porque la siempre Le da resultado Dios no tiene Una segunda opción Contigo Lo que Él dijo Una vez Eso tú tienes Que creerlo Porque tus ojos Lo van a ver ¿Alguien está listo Para esto? ¿Alguien está listo Para esto? ¿Dónde fue Que leímos? En Pedro Por eso que preparé El ambiente Para que creas Lo que Pedro Está viviendo ¿Por qué? Porque Pedro aquí No está hablando Algo que escuchó De Pablo Ni tampoco De Timoteo Él está hablando Algo que le tocó Vivir ¿Por qué? Porque está hablando Del fuego de prueba Porque Él fue probado ¿Y cuál fue Una de esas pruebas Que estuvo Determinante En la vida de Pedro? Cuando Jesús Lo encontró Pescando peces Y le dijo Sígueme Desde allí Lo empezó a probar Y Pedro de loco Soltó todo Y siguió A Jesús Pero no te amo Después de ese momento Pedro nunca volvió A ser el mismo Es que Dios nunca Te saca de una dimensión Para meterte a otra A vivir lo mismo Que la otra dimensión No Cuando Dios te saca De una dimensión A otra Es para que tú Experimente Otros niveles De gloria Pero hay un proceso Escúcheme bien Por favor Hay un proceso Que usted tiene Que pasar Lo primero Que Jesús Le cambia A Pedro Fue el nombre Porque si antes Era Simón Ahora es Pedro En otras palabras Ya no te llamarás Cefa Ahora te llamarás Pedro Que quiere decir Roca pequeña La palabra Cefa Es la palabra En griego Que se interpreta Como alguien pequeño Dentro de alguien Grande Lo que Jesús Le está diciendo A Pedro Pedro Lo primero Que voy a procesar En ti Es tu ego Y tu orgullo Porque a gente Orgullosa Yo no le pongo Corona A gente arrogante Yo no puedo usarlo Porque yo tengo Que proyectar A Cristo En ti Alguien está entendiendo Yo tengo que proyectar El reino De los cielos En ti Y en el reino El que sirve Es el mayor Por lo tanto Pedro significa Roca pequeña Pero Jesús Significa Roca grande Lo que yo le estoy Expresando A la iglesia Hoy en día Es que para tu ser Llamado por Dios Hay ciertas áreas En tu vida Que van a ser Moldeadas Que van a ser Procesadas De hecho Tu le estás pidiendo Dios Que te quite Tu carácter El carácter No se quita El carácter Se voltea No, no, no No entiendo Pastor Sencillo Que como eras Rebelde Ahí en la calle Dios te agarra Y te convierte En un rebelde Pero un rebelde En el espíritu Que te levanta Contra el diablo Que te levanta Contra los demonios No es contra tu hermano No es contra tus colegas Es contra aquellos Que te están haciendo La guerra Al reino De los cielos Pedro, Pedro, Pedro Todavía sigo contigo Pedrito Porque antes Que el gallo cante Tres veces Me vas a negar Con ministerio Pero niega a Jesús Con llamado Pero niega a Jesús Siendo un apóstol Pero niega a Jesús ¿Y cuántas veces Lo negó? ¿Cuántas veces Lo negó? Ahora yo entiendo Por qué Jesús Le hace estas tres preguntas Pedro Me amas Uno Me amas Dos Me amas Tres Te lo voy a repetir Pedro niega a Jesús Tres veces Pero tres veces Jesús le pregunta ¿Me amas? ¿Por qué? Porque en cada negación Dios estaba mordeando El carácter De Pedro Esto tú tienes que atraparlo Porque esto es muy fuerte Jesús siempre decía Yo soy el camino La verdad Y la vida Cuando Pedro negó A Jesús Él estaba diciendo Yo no creo que hay un camino Yo no creo que hay una verdad Yo no creo que hay una vida Pero cuando Jesús le pregunta ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Él está diciendo Maestro Solo en ti hay salvación Solo en ti hay vida eterna Yo no sé si hay alguien Que ya se olvidó De los principios Pero hay gente Que están extraviados Él te va a llevar al camino Él te va a llevar a la vida Y Él te va a llevar a la verdad Yo le vengo a hablar a alguien Que la palabra profética Va a contrarrestar El área afectada De tu carácter Para Dios usarte Con más gloria Jesús sigue tratando a Pedro Si eres un Pedro Es contigo que Dios está hablando Mire, mire Pedro Pedro todavía Jesús lo sigue mordiendo Porque Jesús se transfigura Jesús se transfigura Y Pedro dice Espérate Hay que hacer tres ejemplos Amados Es que Pedrito Todo tú lo quieres para ti solo Cuando hay una multitud Que tiene hambre de avivamiento Cuando hay una multitud Que tiene hambre de Dios Cuando hay una multitud Que tiene deseo De estar cerca del maestro Pero tú lo quieres Tener para ti Solito Hagamos tres enramadas Y encerremos aquí Lo que va a impactar A Jerusalén Y al mundo entero No Lo de Dios no se encierra Lo de Dios se reparte Si no pregúntale a Moisés Que Dios le dijo Moisés Que tú tienes la mano Bueno yo tengo una mano Pues tíralo en la tierra El problema es que hay gente Todavía caminando Con la vara sin el aire No papito La vara es para que la suerte Aquí en la tierra Hay alguien con polvo Al lado tuyo Que va a ser posicionado A través De una palabra profética Y eres tú Quien la cargas Ay, 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 ay Sigo, sigo, sigo Ahora bien, ahora bien, ahora bien Ahora bien No es que estoy contradiciendo Pero yo le voy a decir algo En ocasiones yo entiendo a Pedro Pero en otras ocasiones No como que no lo entiendo Como que no estoy muy de acuerdo Con la actitud de Pedro Porque es que entiendo Que Jesús está Mordeando su carácter Porque usted no puede rechazar A las personas Por sus actitudes De un día Si Jesús sigue tratando Con ellos Todos los días ¿Están aquí? Porque hay gente Que son Como las temporadas Que las temporadas Un tiempo de calor Un tiempo de frío Un tiempo que está tibio Así hay gente ¿Usted cree que la gente Que viene todos los domingos O los días de semana Viene con el mismo ánimo? No son todos Que vienen con el mismo ánimo Pero Jesús Sigue mordeando Su carácter ¿Cuánto tiempo No duró Pedro Al lado de Jesús? Muchísimos años ¿Y por qué no lo cambió De un día para otro? Es que en cada escenario En cada temporada Dios quería mordear Una aria en Pedro Porque lo que Lo que le esperaba Era más grande Que lo que le estaba viviendo Por eso usted no puede Juzgar a la gente Por su presente Porque si Dios Te lo revela En el futuro Lo vas a ver Que su sombra Sana a los enfermos Tú me juzgas ahora Por mi pasado Pero si Dios Te muestra mi futuro Mi sombra Está sanando Los enfermos Ay Dios mío Alguien tiene que estar Entendiendo esto Aquí por favor No, no es No es que hay privilegio Como alguien dijo En una ocasión No es que Dios Tiene hijos privilegiados Es que hay hijos Que han dicho Que Dios es Su mejor opción Que Dios es Su único Dios Y con esa gente Hambrienta Dios va a ser Y va a marcar La diferencia Ahora bien Algo que yo aprendí En estos días Es lo siguiente Que en el reino De los cielos Hay rangos ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso? Entonces si hay rangos No todos somos igual Se fueron Dile al que está A tu lado Somos igual en Cristo Pero en el reino Hay rangos Si no Si no Navega un poquito Al tabernáculo ¿Quién era el único Que podía entrar Al lugar santísimo? No dudes Que en el cielo Hay lugares Que solamente Gente específica Puedan entrar Aquí Pero Dios Estaba Moldeando A Pedrito Para meterlo En una nueva Dimensión Dile al que está A tu lado Dios te está Moldeando Para meterte Donde otros No han entrado Todavía Ay, 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 ay Y por qué se adora así Y por qué se danza así Y por qué se corre así Y por qué se habla nueva lengua Y yo todavía no la hablo Es que ese peleó un manto Ese peleó una dimensión Ese creyó por más Ese no fue conformista Donde están los conformistas Que se queden sentados Los conformistas Pero los que no se conforman Con poquito Pónganse de pie Y griten conmigo Yo voy por una gloria mayor Yo voy por una gloria mayor Ay, ay, ay Siéntese, siéntese Que vamos en segunda Diga conmigo Diga conmigo Mi mejor temporada En mi peor momento Mire, yo sé que al igual que usted O al igual que yo Nos hemos hecho muchas preguntas De la Biblia Como por ejemplo Elías Dios le da una palabra De que ahora viene lluvia Pero sucede Que Elías Cuando manda el criado El criado Fue como unas seis o siete veces En fin Que cuando fue el profeta Dice que vio una que ¿Qué vio? Una pequeña nube Dios Pero lo que yo necesito Es agua Yo necesito nube Yo sé que usted se ha hecho La misma pregunta Que yo Para que la nube Si lo que necesito Es agua Pero Dios te está diciendo Para que descubra Que sucede Cuando te bastes rodillas Tú eres profeta Te felicito Pero aún para recibir Respuestas del cielo Tu título de profeta No funciona Sin que vuelvas A los principios Ay, 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 ay Que por ser evangelista Que por ser pastor Vas a ver a Dios obrando Eso no es así Tienes que irte de rodillas Como todos los demás Alaba a Dios Si puede Alguien está orando aquí Por favor Algo sucede Cuando tú activas El reino de rodillas Entonces, entonces Te estoy enseñando algo Te estoy enseñando algo Porque muchas veces Tú oras Para que Dios abra una puerta Y Dios te da esa puerta Pero te la da cerrada Pregúnteme Para qué Para que le hice La llave Que ya yo te entregué Ay, que tú lo quieres Todo cómodo Todo el tiempo Si no Pregúntele a Jesús Que le dijo a su discípulo Vamos al otro lado Y lo primero Que Jesús hizo Fue Que se durmió Pero claro Que tú quieres Que te lleve al otro lado Fácil No Me voy a dormir En medio de tu tormenta Para que tú Por lo menos Me despiertes Y descubra lo imposible Y lo sobrenatural Alguien está entendiendo Esto aquí Por favor Tu proceso Va a despertar A Jesús Tu proceso Va a despertar La gloria Tu proceso Va a despertar Mausión Ay, 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 ay Diga conmigo Mi mejor temporada En mi peor momento Entonces Pedro dice No os sorprendáis Por el fuego de prueba Que ha de venir Sobre vosotros Como que si alguna cosa extraña Os aconteciese El fuego Brilla las cosas El fuego Cambia Las cosas El fuego Purifica Las cosas Y más cuando son Oro Entonces Pedro está diciendo Ya yo pasé Todas esas pruebas Yo sé lo que es Negar a Jesús Yo sé Lo que es Estar En medio de una tormenta Y Jesús decirme Ven Y yo caminar Y observar los vientos Y observar las criptas Y lo negativo Yo sé todo lo que es Pero no te sorprendas Más será la gloria Que vas a vivir La sorpresa más grande La vas a experimentar Después del proceso Por eso estoy hablando Bajo el tema Mi mejor temporada En mi peor momento En tu peor momento En tu peor momento Vas a recibir Una revelación Vas a recibir Una visitación De parte de Dios Yo vengo a hablarle a gente Que la esperanza No se ha perdido Yo entiendo Que hay mucha juventud Que le ha dado la espalda A Dios Pero hay una juventud Que se levanta Creyéndole a Dios Yo entiendo Que ya hay iglesias Que no quieren Hablar en lengua Van sal Bajo la unción Se han olvidado Del fuego Del principio Pero dice el Espíritu Santo Hay una generación Que todavía ama a Dios Que todavía habla En lengua Que todavía corre Que todavía sienta el fuego Que todavía echa el diablo Para afuera Yo no sé Yo no sé Si hay alguien Santi Colócate allá Por favor Colócate allá Yo no sé Si hay alguien Que está entendiendo esto Que le voy a soltar Pero escúcheme bien Escúcheme bien Por favor Cuando Juan el Bautista Que fue uno de los hombres Que me sorprendió La expresión de Jesús Porque Jesús le dice Desde lo de nacido de mujer No ha nacido un profeta Como este hombre Señores Eso es demasiada honra Para un hombre Que duró nada más Seis meses de ministerio Pero Moisés ¿Qué pasó con Moisés? Elías Que fue un hombre Que marcaron Generaciones Por generaciones Que botaron fuego Que abrieron mares Y tantas cosas Y tantas maravillas Pero Jesús viene a decir De lo de nacido de mujer No ha nacido un profeta Como Juan Muchos teólogos dicen Que Juan no había sido Bautizado bajo el Espíritu Santo Pero otros dicen Que en el saludo Que Elisa y María Se encontraron Ahí hubo un toque especial Pero yo le voy a decir algo Ahora me preocupa Juan Me preocupa Juan ¿Por qué me preocupa Juan? Profeta, pastore, ministro ¿Por qué me preocupa Juan? Porque cuando Jesús llega ¿A dónde meten a Juan? ¿A dónde meten a Juan? ¿A dónde lo meten? En la cárcel ¿Verdad que sí? Ahí no se ve milagro Ahí no se ve provisión Ahí no se cumple La palabra profética Entonces Juan Desesperado Por seguir cumpliendo El propósito Y el plan de Dios Manda a alguien Uno de sus discípulos No sé quién fue Le dijo Pregunta si es él O hay que esperar a otro Jesús no le responde Muchas cosas Le dice Dile a Juan Que los ciegos ven Que los cojos andan Que los mudan ¿Y cómo? ¿Qué locura es esa? Tranquilo Es que Dios le está diciendo A Juan Aún dentro de tu proceso Vas a seguir viendo La gloria de Dios Ah, my God My God My God Dios le está diciendo A alguien En medio de tu caos En medio de tu proceso En medio de tu crisis Vas a seguir viendo La mano poderosa de Dios Obrando a tu favor ¿Cuánto estás listo para esto? ¿Cuánto estás listo para esto? ¿Por qué no lo cambió antes Jesús a Pedro? Pero sin embargo En un día El día de Pentecostés Cachó una unción Tan fuerte sobre Pedro Que ya Pedro Nunca se escucha Que negó Antes de que el gallo Cantara tres veces Porque hay procesos Y desiertos Que lo vas a experimentar Una sola vez En tu vida En el día de Pentecostés Descendió el Espíritu Santo Sobre Pedro Y Pedro no volvió No volvió a ser el mismo Dios me decía En medio de la trayectoria Cuando caminabas conmigo Quizá quise cambiarte Pero preferí Moldear tu carácter Pero prepárate Ahí me veías Físicamente Tócame, tócame, tócame Tócame, tócame, tócame Tócame Así Pedro tocaba a Jesús Pero ahora que Jesús se va No lo puedes tocar Sin embargo La última visitación Que recibió Pedro No fue visible Fue invisible Porque hay gente Que no puede ser cambiada Visiblemente Pero van a ser cambiadas Con lo sobrenatural Con lo Ay Dios mío Habrá alguien Que se sacuda aquí Por favor Prepárate Porque lo invisible Que el diablo no ve Que el diablo No puede detener Yo vengo a decirle A San Cristóbal Y a esta casa Que lo invisible De Dios Se está revelando Y va a caer Dentro de un cuerpo Para revelar Su gloria Toca al que está A tu lado Y dile Tú no lo estás viendo Pero prepárate Para verme predicar Dile, dile, dile Tú no estás viendo Lo que va a descender Del cielo Pero prepárate Verme orando Por los enfermos Y que ellos se salen Tú no estás viendo Lo que está cayendo Del cielo Pero prepárate Echando al diablo De mi casa De mi empresa De mi ministerio De mi negocio Habrá alguien que diga Yo lo creo Ay, ay, ay Toca al que está Dile, tú no lo ves ahora Pero yo lo estoy viendo Y siéntese, siéntese Siéntese Todavía sigo con Pedro Yo pude aprender Algo de Pedro Muy fuerte Y esto es parte De lo que escribí Mi tercer libro Mire, le voy a decir algo Hoy en día Nosotros los predicadores Usamos una palabra Que se está haciendo Yo creo que hasta demora Yo soy amigo Del Espíritu Santo Pero enemigo De tu hermano Al mismo tiempo No me convence Usted no puede ser amigo Del Espíritu Santo Y enemigo De algún pastor De algún evangelista De algún misionero De algún adorador No Por eso, por eso Debes saber Elegir tus amistades La pregunta es ¿Cuáles son las amistades Que tengo que escoger? Sencillo Escoja gente Que se hagan Hechos amigos de Dios Y no amigos del mundo Abraham y Lot Eran primos Pero también eran Amigos Pero Lot Era más amigo del mundo Que de las promesas de Dios Y hubo una separación Él escogió Su llanura Pero el hombre de Dios Escogió Las montañas Lo alto Porque es que la promesa De Dios Viene de arriba Por eso Por eso Usted tiene que entender Que nadie Alguien que te diga A ti Mira Sentí una unción Que me entró por los pies Tenga cuidado Porque la unción Nunca entra por los pies La unción Viene de arriba Papito Lo que tú estás sintiendo Por los pies Tienes que pisarlo Con la autoridad Que Dios te ha dado Porque lo que estás sintiendo Por los pies Es como la Biblia dice Que la serpiente Se comía al pueblo En los pies Hasta que Moisés Dios le dice Levanta un este Y una serpiente Que cuando el pueblo Mire para arriba Pueda ver la salvación Yo le vengo a decir A alguien Deja de enfocarte En lo que está En la llanura Que la promesa Que Dios te dio Viene de arriba Viene de arriba ¿Alguien está listo Para más? Diez minutos Y me voy Tengo que dejarlo Con hambre Para que me vuelvan A invitar ¿Qué aprendí de Pedro? ¿Qué aprendí de Pedro? Número uno Hay personas Que lo mejor Que le ha pasado Es lo peor Lo repito Hay personas Que lo mejor Que le ha pasado Es lo peor La crítica Lo ha promocionado El problema Le ha enseñado A tener paciencia Las dificultades Lo han hecho Más resistible Y el proceso Le ha revelado La gloria Que ellos Llevan por dentro Y el rechazo De la gente Lo ha llevado A ser aceptado Por un Dios Que no mira Tus defectos Sino que mira Tú Toca al que está A tu lado Y dile Lo mejor Que me pasó Fue lo peor El horno De fuego El horno De fuego Me reveló El cuarto Personaje Que me hundía Que me hundía Es que pude Experimentar La mano De un salvador Llamado Jesús Yo no sé Por el peor Momento Que estás pasando Pero a los hijos De Dios Todo le obra Para bien Todo le obra Para bien Eso Toca al que está A tu lado Y dile Lo mejor Que me pasó Fue lo peor Que la novia Me votó Que el novio Me votó Es que Dios Me tenía Un príncipe azul Verde Amarillo Horro Lo mejor Que me pasó Fue lo peor Que me votaron Del trabajo Es que Dios Quiere que tú Seas empresario Y no empleado Alguien dice Amén Aquí por favor Es que Dios Te lleva más allá Da gloria a Dios Por lo que te pase Porque a los hijos De Dios Todo obra Para Y todo obra Y todo obra Y todo obra Número dos Sigo Tienes que hacer Tienes que hacer Con lo que Dios Le ha entregado La Biblia dice No ignore Las maquinaciones Del enemigo Porque la ignorancia Puede ser un arma Que el enemigo Use en tu propia contra Usted no puede estar Ignorando Las guerras Los ataques Que el enemigo Está haciendo En su contra Por eso Tienes que activar Las palabras Tienes que activar La sangre Y tienes que activar El nombre Porque estas tres cosas El enemigo Se enfurece Cuando tú lo crees Cuando tú lo recibes Cuando tú te adueñas De esos tres principios Las palabras Porque trae vida La sangre Porque te cubre Y el nombre Porque lo echa fuera Y número tres El diablo quiere Que tú envidies Lo que otro tiene Para que te descuide Y el quitarte Lo que ya tú cargas Por eso Por eso Por eso Por eso Yo no envidio Ningún predicador Todo lo contrario Cuando oro por ellos Más Dios me acelera a mí Si otro está logrando algo No lo envidie Porque eso es lo que El enemigo quiere Que cuando tú lo envidias Te descuidas Y el diablo te roba Lo que ya tú cargas Porque cada persona aquí Carga una porción De propósito Y diseño Toca al que está a tu lado Y dile Yo tengo identidad Y sé lo que Dios me ha dado Sé lo que Dios me ha dado Sigo Número cuatro El diablo solo ataca Aquello Que ha nacido Para triunfar Levanten las manos Los que están siendo atacados Por el enemigo Las primeras señales Que tú naciste Para hacerle guerra Al diablo Las primeras señales Que tú naciste Para arrebatarle Las almas Que van al infierno Lo primero Es que tú naciste Para aplastar serpientes Y escorpiones Lo que el diablo Lo que el diablo persigue Es porque Dios Lo ha llenado De propósito Número cinco Dios pondrá Golí en tus manos Cuando tú te pongas En las manos De Dios Hay gente Hay gente que quiere Tener victoria Fuera de la cobertura De Dios Dile Dile Que está a tu lado Así no fue que hablamos Vamos Que se me va a salir Los dominicanos Hoy aquí Dile Dile Que está a tu lado Así no fue que hablamos Papá Vamos Dile Dile Así no fue que hablamos Tú quieres ver victoria Tienes que estar Donde Dios está Tienes que estar Bajo las cubiertas De Dios Te voy a decir más Dios no tiene compromiso Con desobedientes Dios tiene compromiso Con los humildes Y con los obedientes Pregúnteme por qué Porque cuando tú Obedeces a Dios El diablo te obedece A ti No, no, no Usted no me ha entendido Usted nunca Podrá echar fuera Un demonio De desobediencia Estando en rebeldía Con sus pastores Y estando en desobediencia Alaba a Dios Si puede en esta hora Por favor Usted tiene que estar Bien con Dios Para que las Tiniebla Le hagan caso ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Número 6 No puedes ser amigo Del Espíritu Santo Y enemigo De tu hermano Número 7 Debes escoger amistades Que hayan escogido a Dios Como su mejor amigo Número 8 Cuando Dios encuentra La debilidad en mí Yo descubro La fortaleza En Él Tú me acusa a mí Por mi debilidad Y mi debilidad Es lo que me conecta Con la fortaleza De Dios Acúsame todo Lo que tú quieras Que yo no voy a descubrir Fortaleza en ti La Biblia a mí me dice En Cristo Somos más Que Vencedores Y número 9 Cuando Dios decide Llevarte a otro nivel Te quita lo viejo Aun cuando tú No quieres soltarlo Toca al que está Tú le diles No te acomode mucho Vamos dile 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 No te acomode mucho Que te van a quitar Esa dimensión Para meterte En otra dimensión Porque el reino Teni Va de gloria en gloria De triunfo en triunfo Iglesia No se acomode Mucho aquí Porque Dios Tiene cosas mayores Para ustedes Es más Le voy a decir más Este lugar Van a tener que ampliarlo Porque lo que viene Para este lugar Es más gloria Sigo, sigo Tu relación Con el Espíritu Santo Determinará Los tantos Que vas a ser usado Por Dios Hay un error Que está pasando Hoy en día Y es que la mayoría De la gente Se pelea Por una plataforma Miren Yo que me muevo En este ambiente Deni Yo que me muevo En este ambiente Es que cuando tú naciste Para triunfar El diablo te va a hacer La guerra como sea Yo que me muevo En este ambiente Cuando voy a un lugar ¡Mucho! Tres